Atomic Wallet es una billetera con varios años en el mercado y con algunas funcionalidades que la hacen única. En este video, vas a aprender sobre los puntos más importantes que tienes que saber antes de instalarla. Vas a aprender también a instalar la aplicación de escritorio desde cero y vamos a hacer un recorrido por las principales funcionalidades de la aplicación. Comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y desde 2014 en BTC en Español te enseño tips y herramientas para liberar tu economía usando Bitcoin, cripto y más. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte al canal. Y si en este video aprendes algo nuevo, dejame un like acá abajo para hacérmelo saber. En videos pasados, hubo varios miembros de la comunidad de BTC en Español que pidieron un review de Atomic Wallet. Este es el primer video de una serie de videos tutoriales sobre la billetera de Atomic Wallet, donde te voy a explicar las diferentes funcionalidades. Si decides descargar la aplicación, puedes hacerlo a través del link que está aquí abajo en la descripción y te va a llevar directo a la página oficial de descarga. Muchas gracias Ledin por apoyar la producción de este episodio. En Ledin puedes ganar un 6.5% anual de intereses en Bitcoins sobre los Bitcoins que deposites. O si prefieres depositar dólares digitales o USDC, la tasa aumenta al 11.7% anual. Además, puedes pedir créditos en dólares para comprar más Bitcoins. Y si te registras utilizando el link en la descripción, puedes tener hasta 50 dólares en Bitcoins cuando pidas un préstamo. Atomic Wallet es una billetera que tiene un poco más de 2 años dentro del mercado y tiene muchas funcionalidades que la hacen particular e interesante. Fue fundada por Konstantin Gladich, que fue cofundador y CEO del exchange descentralizado Changely. Más allá de que tengan como advisor a Charlie Srem y a Simon Dickson, que son ambos reconocidos por su historia dentro de la industria Bitcoin y cripto, me gustaría conocer un poco más del equipo. Eso quizás no es tan transparente. Te voy a dar un resumen de los puntos que me parecen importantes que sepas sobre el Atomic Wallet. El primero de ellos es que Atomic Wallet no es open source. Según el comentario oficial en Reddit, ellos utilizan varios componentes open source, aunque hay ciertos componentes que mantienen en secreto para proteger a los usuarios y a ellos mismos de scams. A su vez, es anónima para ciertas funcionalidades básicas de la aplicación. No es para todas. Vamos a ver más detalles más adelante. Soporta más de 500 criptomonedas y puedes cambiar entre esas criptomonedas dentro de la misma aplicación mediante el uso del exchange incorporado. A su vez, puedes comprar criptomonedas directamente desde la aplicación gracias a la integración que tienen con Simplex, aunque es necesario que te identifiques y a su vez las comisiones son de más del 7%. Más adelante te voy a contar más detalles sobre eso. Para la aplicación de escritorio, estás disponible en los sistemas operativos Windows de 64 bits, Mac OS, Ubuntu, Debian y Fedora. Y en la versión móvil está disponible en Android y iOS. Respecto al uso de la aplicación, ellos dicen que tienen más de 500.000 usuarios a nivel global. Si analizamos el rating de la aplicación en Trustpilot, tienen un rating de 4.6 sobre 5, mientras que la aplicación de Android tiene un rating de 4.4 y la aplicación de iOS tiene un rating de 4.6, que me parece que es una muy buena performance en base a la cantidad de votos que hay en estas plataformas. Al momento de hacer este vídeo, no soporta la integración con hardware wallets como Trezor, Ledger, etc. Aunque lo tienen en su backlog, que desde hace algunos años también vienen diciendo que lo van a poder hacer durante ese año. Es muy probable que le hayan dado prioridad a la funcionalidad de staking que sí está disponible a partir de este año. Respecto al idioma, la página web y las aplicaciones están solamente en inglés, lo cual no me parece que esté tan bueno para nosotros que hablamos en español. La pregunta que me surge también es ¿Cómo hacen dinero? Y investigando, llegué a una publicación en Reddit donde su cuenta oficial aclara que hacen dinero con las comisiones de las transacciones de los exchanges y la compra de criptomonedas. Veamos ahora cómo descargar la aplicación e instalarla en tu computadora. Lo primero que tenemos que hacer es acceder al sitio web oficial de la aplicación de Atomic Wallet o puedes acceder al link que está aquí abajo en la descripción. La página oficial es atomicwallet.io. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta de que es la página oficial. Vamos a la página oficial y nos aparecen diferentes características, reviews, cuáles son el precio de las criptomonedas y diferentes funcionalidades de la aplicación. Pero lo que a nosotros nos interesa es que vayamos aquí a la parte de download en la parte superior derecha. Vamos a download y aquí nos aparecen las diferentes opciones que te comenté anteriormente. Windows, macOS, Ubuntu, Debian, Fedora y también en Android y en la Apple Store de iOS. Entonces vamos nosotros en este caso lo vamos a hacer con macOS. Aquí automáticamente te aparece este pop-up donde te dice que si querés más información te pongas el email. En este caso no lo voy a hacer y voy a esperar a que baje. El archivo para macOS tiene un tamaño de 62.9 megabytes. Así que esperamos a que descargue el archivo completo. Una vez que descargamos el archivo vamos a encontrarlo en finder. Lo encontramos en finder y aquí comenzamos el proceso de instalación. Cuando se descomprime el archivo pesa 183 megas.9. Y aquí vamos a la parte de aplicaciones y habilitamos atomic wallet. Le damos que sí, que queremos abrirlo. Y aquí tenemos la página inicial de atomic wallet. Aquí tenemos básicamente dos opciones. Hacer una nueva billetera o restablecer desde un backup. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Las dos opciones son crear una nueva billetera o restaurar desde un backup. Por eso es tan importante que hagas el backup de la frase de recuperación o frase semilla. Vayamos entonces a la parte de nueva billetera, new wallet. Y aquí ingresamos un password. Como siempre te digo te recomiendo que utilices un administrador de password. En este caso como siempre te recomiendo es el administrador de password que se llama Bitwarden. Ingresamos el password y hacemos clic en set password. Aquí la aplicación te muestra y te pide que guardes estas 12 palabras de la frase de recuperación en un formato escrito. No lo guardas en un formato digital. Arriba a la derecha puedes ver la playlist con todas las soluciones para que puedas guardar la frase de recuperación en formato metálico. Ya he hecho varias reviews de diferentes soluciones y voy a seguir haciendo más. Así que te invito a que veas la playlist con las diferentes soluciones para guardar las 12 palabras de la frase de recuperación de forma segura. Una vez que ya la hemos guardado, venimos aquí y hacemos clic en open wallet. Pero antes de hacer clic te recomiendo de que tome la decisión si quieres habilitar de que se haga una recolección del logs que guarden la información anónima según dicen de todo lo que suceda dentro de la aplicación. Por mi parte yo no quiero que lo graben y luego le doy clic en open wallet. Una vez que ingresamos a open wallet podemos ver a priori un montón de monedas que están disponibles aquí desde Bitcoin, Ethereum, Ripple, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hacemos un scroll down podemos ver la cantidad de monedas que están disponibles. La verdad es que a mí me gustaría de que esté lo más simple posible. Entrar a la aplicación y ver toda esta información me parece un poco agobiante. Preferiría que pueda seleccionar cuáles son las billeteras que quiero ver. Entonces aquí tenemos la parte de wallet, la parte de billeteras. Un pequeño detalle es que aquí arriba, aquí arriba a la izquierda, puedes seleccionar la moneda que tú quieres ver toda la información. Desde euros, pesos mexicanos, etcétera. En la parte de wallet puedes ver las diferentes billeteras. Incluso si haces clic en una puedes ver cuál ha sido la evolución en los últimos meses, puede ser un año o todo o toda la historia. Muy bien, cerramos aquí y volvemos a la parte central de las billeteras. En la otra sección es la parte de exchange. Y en la parte de exchange lo que puedes hacer aquí es seleccionar la moneda yendo al icono en la parte superior y puedes elegir la moneda a partir de la cual quieres enviar y a la que quieres convertir. Luego tenemos la sección de buy crypto, o sea, comprar cripto. Y en este caso puedes comprar cripto con dólares y vas a recibir en este caso Bitcoin y puedo elegir cualquier otra criptomoneda que quiera comprar. Como te adelanté antes, todo esto se hace a través del partner del procesador de pago que es Simplex. Y si tú quieres acceder y poder continuar en este caso, te voy a mostrar. Es necesario de que cargues toda la información de tu identidad, de la tarjeta de crédito, tu dirección, etcétera. Mi recomendación es que tengas mucho cuidado primero con tu identidad y segundo, como te adelanté antes, hacer este proceso de compra implica que estás pagando una comisión de más del 7%. Y esta comisión está formada por lo siguiente. El 5% es lo que se lleva Simplex, que es el procesador de pagos. Por su parte, Atomic Wallet se lleva un 2% adicional. Y a su vez, hay un tercer componente, que es el fee de la transacción de la blockchain a la cual tú quieres comprar la criptomoneda. Por lo cual, estamos hablando de más del 7% de comisión por comprar criptomonedas dentro de la aplicación de Atomic Wallet. Definitivamente, es algo que en otro exchange o otro proveedor te puede ofrecer una tasa mejor que eso. Así que, si estás de apuro, querés algo fácil, quizás esta sea una buena solución, pero creo que podés conseguir mejores tarifas en otros lados. Lo otro es la historia. Puedes ver aquí cuál es el historial de transacciones. En este caso, no tengo ningún historial porque acabo de instalarlo. Luego tenemos la opción de staking, que aquí, como verás, hay 10 criptomonedas en las cuales tú puedes hacer staking. Decime en los comentarios si te interesa ahondar un poco más en este tema de staking o en los pasos anteriores. Vamos entonces a settings y en settings tenemos la primera opción, que es de membership. No, aún todavía no he investigado de esto. Decime si te interesa aprender más sobre el membership. Puedes también comprar el token de Atomic Wallet, que es el AWC, Atomic Wallet Coin, que la única forma que tiene disponible para que puedas comprarlos es a través del token de Binance. También hay un airdrop, pero está temporariamente suspendido debido al masivo abuso de este sistema. También la cuarta opción es la de security, que aquí lo que puedes hacer es cambiar el password. Y al final tenemos la opción de private keys, en el cual acá lo que te permite es ver las 12 palabras de la frase de recuperación. Y lo primero que tienes que hacer es incorporar el password y la puedes ver en el caso que la quieres guardar nuevamente, revisar que estén ok o que la necesites para poder sincronizar con el dispositivo móvil. Después tenemos la parte de soporte, que tiene varias formas de apoyarte. Una es con la base de datos, la knowledge base, o por email, o por el chat, o con videos tutoriales. Y aquí abajo puedes chequear las redes sociales y a su vez aquí tienes disponible el Anonymous Atomic ID. Y básicamente es una identificación tuya anónima para que puedas entregar a la gente de soporte en el caso que te lo pida. Y por último está la opción de exit. En el próximo video veremos más detalles sobre algunas de las funcionalidades de Atomic Wallet. Y te pregunto a vos, ¿sobre qué funcionalidad te interesa aprender más? ¿Sobre el exchange, el staking, la aplicación móvil, la sincronización entre dispositivos? Dejame el comentario acá abajo para hacérmelo saber y hacer contenido que realmente te agregue valor. En el video de aquí arriba vas a ver el próximo video de la serie de Atomic Wallet. Y aquí abajo el mejor video de BTC en Español que te recomienda YouTube para continuar con tu proceso de aprendizaje. Nos vemos en la próxima.